Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros somos el equipo número 2 que está conformado por Cristian Zapata, Moisés Vásquez, Rubén Arturo, David Padrón y Jesús Hernández Franco. Nuestra materia es herramientas multimedia y el tema es el agua. La molécula de agua. El agua es un compuesto formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. A temperatura ambiente es líquida, inodora, insípida e incolora, aunque adquiere una leve tonalidad azul en grandes volúmenes. Se considera fundamental para la existencia de la vida, no se conoce ninguna forma de vida que tenga lugar en su ausencia completa. Es el único compuesto que puede estar en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, a las temperaturas que se den en la tierra. Se halla en forma líquida en los mares, ríos, lagos y océanos, en forma sólida, en la nieve o hielo, o en los casquetes polares, en las cumbres de las montañas y en los lugares de la tierra, donde la temperatura es inferior a 0 grados Celsius. Y en forma gaseosa se halla formando parte de la atmósfera terrestre como vapor de agua. Los tres estados del agua es el hielo, que es el sólido, el agua, como todos lo conocemos como líquido, y en vapor. Las propiedades del agua. El agua pura no tiene olor, sabor ni color, es decir, es incolora, insípida e inodora. Su importancia reside en que casi la totalidad de los procesos químicos que suceden en la naturaleza, no sólo en organismos vivos, sino también en la superficie no organizada de la tierra. Así como los que se llevan a cabo en laboratorios y en la industria, tienen lugar entre sustancias disueltas en agua. Propiedades biológicas del agua. Es un excelente disolvente de sustancias tóxicas y compuestos bipodorares, incluso moléculas biológicas no solubles. Forman con el agua dispersiones coloidales. Participa como agente químico reactivo en las reacciones de hidratación, hidrolisis y oxidación reducción. Permite la difusión, es decir, el movimiento en su interior de partículas sueltas, constituyendo el principal transporte de muchas sustancias nutritivas. Constituye un excelente termorregulador, permitiendo la vida de organismos en una amplia variedad de ambientes térmicos. Ayuda a regular el calor de los animales. Tiene una importancia de papel como absorbente de radiación infrarroja, crucero en el efecto invernadero. Interviene plantas en el mantenimiento de la estructura celular. Proporciona flexibilidad a los tejidos. Actúa como vehículo de transporte en el interior de un ser vivo y con un medio lubricante en sus articulaciones. Un bien escaso. Debería el crecimiento de la población humana y otros factores. Un bien escaso. Debería el crecimiento de la población humana y otros factores. La disponibilidad del agua potable por terrestre está viviendo. Este problema podría resolverse obteniendo más agua distribuida a la mejor o desperdiciando a la menos. Se previene más problemas de su equipo en el futuro por la creciente población humana, contaminación y creencia global. Agua. Al ser humano es imprescindible para todo. Lleguemos a hacer todo lo posible por no afectarlo. Porque la siguiente generación no podrán presidir de ello. En la siguiente experiencia positiva les proporcionamos unos útiles consejos para ahorrar agua ayudándose a nuestra economía y a la naturaleza. Consejos para ahorrar el agua. Preparar los grifos y vista que gotean. Luchate en lugar de bañarse. Cierra los grifos que no los sucien. Cierra el grifo mientras te enjabona las manos o te aceites. Utilice un vaso para ensuadarte la boca. Al lavárselo. Dientes. Instala cisternas de doble carga y de 6 litros de capacidad. Muchas veces no es necesario despernar el depósito entero. Te evita los productos de limpieza de los grifos. Llena al máximo los electrodomésticos. Así empleará la misma agua para el mayor número de objetos. Si quieres un jardín pequeño, utilice regadera en vez de manguera. Para lavar los platos, llenar una cubeta de agua jabonosa y enjabonarlos todos juntos. Y después aclararlos todos seguidos. Bueno, por nuestra parte esto sería todo. Gracias por su atención. Este fue nuestro video sobre el tema del agua. Muchas gracias. Gracias.